Vamos a hablar ahora de la semana de los mayores que terminaba el sábado con una actividad muy entretenida. Y lo hacía con el taller de cocina saludable en el que abuelos y nietos se daban cita para elaborar pan que más tarde completaron con distintos alimentos elaborando pizzas. Y se trata de unir los dos extremos generacionales, los niños con los abuelos. Lo que digo yo siempre, que es muy bonito recordar cuando hemos cocinado con un tío mayor, una tía, un abuelo y han hecho sobre el pan, han hecho pizza, cada uno la ha personalizado, la ha creado, han hecho ellos la masa, han amasado, se han puesto de harina hasta arriba y han sido felices porque amasar gusta y nada más. Una jornada que pone el broche final a una semana en la que los mayores de Aranda han podido disfrutar de varias actividades y nunca mejor que en familia. Y amasarlo y echar las cosas que nos ha partido, como teníamos de todo, pues de todo hemos echado. ¿Qué tal? Bien, bien. Me han dicho que estaba usted muy contento. Pues sí, son cosas que me han hecho todos los días. Claro, y además ha venido con la nieta. Sí. Pues mira, lo principal, eso no debe faltar y luego ya había tantas cosas que hemos echado quitando las cosas fuertotas.